Y los estados ahorita que explican el 61 por ciento de todos los casos que tenemos ahora son Veracruz, Tabasco, Guerrero, Tamaulipas y Nayarit. Y aunque como les dije, Tamaulipas, Tabasco especialmente y Veracruz tuvieron muchos casos en las primeras semanas y se atendieron como brotes y se controlaron, ahorita digamos que todos estamos en el canal epidémico o por debajo de lo esperado. Digo, no lo podemos hablar de kilos, cada tipo de insecticida tiene diferentes unidades, pero tenemos un equivalente a 287 millones de pesos de insecticidas, de diferentes tipos de insecticidas en los estados que han ido comprando, los estados más los remanentes del año pasado. Y lo vamos a reforzar con la compra federal, que estamos la siguiente, con 192 millones pesos adicionales de compra que hacemos en el Senaprese y que distribuimos en los estados y que eso estamos, pues ya está listo, estamos esperando que tengamos fecha ya sea la próxima semana o máximo en dos semanas del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud para lograr esta compra.